Hola hola y bienvenidos. El día de hoy traigo para ti una guía coreana para ser mucho más fotogénica. Sin duda ser fotogénica es muy importante más al momento donde nos toman fotografías, ya sea en grupo, con tus amigos o en cosas más importantes como carnet, documentos de identidad o tu pasaporte. ¿Cómo hacen los idols para tomarse fotos y verse también todo el tiempo? Si quieres mejorar tus fotos, ya sea por gusto o porque quieres mejorar tu Instagram, este video es para ti. Identifica cómo te ves en tus fotos. Es posible que no lo sepas, pero la forma en que te ves en el espejo no es igual a la forma en la que te ves en la cámara. En el espejo percibes una forma más atractiva de ti, mientras que en la cámara te ves diferente. Esto sucede porque en el lente de la cámara suele resaltar nuestros rasgos faciales. Es decir, si estás a una distancia cercana de la cámara, resaltará tu nariz. Si estás a una distancia focal más alejada, rasgos faciales como las orejas parecerán más pequeños y por ende te verás mejor. Para conocer a qué distancia focal puedes lucir mejor, simplemente toma tu celular y usa la cámara frontal. Comienza a grabarte lentamente, mueve y gira tu cabeza de izquierda a derecha, inclínate hacia arriba y hacia abajo. Cuando termines de grabar esto, observa cada cuadro del video e identifica cuál ángulo queda mejor en ti. Seguramente has escuchado esto algunas veces, pero realmente se trata del ángulo. Todos tenemos formas de rostro y rasgos diferentes, por lo tanto, conocer tu rostro y los ángulos favorecedores te ayudarán muchísimo. Si sueles ser de esas personas que es un poco inquieta a la hora de tomar fotos o no sabes qué expresión hacer, te entendemos perfectamente. Una mala expresión puede arruinar la foto perfecta. La expresión del rostro puede darle a tu foto un aura completamente diferente. Es por eso que vamos a hablarte de algunas miradas que pueden ayudarte a mejorar tu foto. Si quieres lucir tierna y un poco más amigable, puedes levantar un poco tus cejas, como si estuvieras hablando de manera natural con alguien. levantar las cejas dará la impresión de que tus ojos se ven más grandes, redondos y anchos. Por el contrario, si estás buscando una mirada más seductora como la de Jenny y Juaza, lo ideal para recrear esta mirada es inclinar ligeramente tu cabeza hacia abajo. No hay mucha explosión en el resto de su rostro, así que simplemente debes enfocarte en los ojos. Puedes mirar hacia tu derecha o izquierda. Un tip que te ayudará a lograr esta mirada seductora es mentalizarte. Llénate de confianza y mira la cámara como la reina inalcanzable que eres. Por el contrario, si no te sientes cómoda mirando hacia la cámara, simplemente puedes pasar mirando hacia algún lado o hacia abajo. Es recomendable que practiques frente al espejo o con tu celular. No importa cuál de estas miradas escojas, practicar te dará mejores resultados. La iluminación es un paso importante al momento de tomar tus fotos. Si estás tomando fotos en tu habitación o algún escenario interior, asegúrate de estar frente a una buena fuente de luz, ya sea natural o artificial. Este tip de iluminación te va a ayudar a mejorar tus fotos. Una vez que estés situada frente a la luz, toma un espejo y síntalo debajo de tu cara. Procura que la luz dé un rebote en el espejo para que este pase un rayo de luz sobre tus ojos. Le dará un toque increíble a tu mirada. Si piensas tomar fotos en el exterior con una puesta de sol, de 4 a 6 de la tarde es la hora ideal para tener una luz adecuada. Recuerda que hay muchos tipos de iluminación que puedes utilizar, pero no todas pueden quedarnos bien. Es importante que practiques y encuentres la que más te favorezca. Esto podría parecerte extraño, pero mirar directamente puede hacer que tu expresión parezca un poco dura. En su lugar simplemente puedes enfocarte en las regiones cercanas al lente. Haz la prueba y verás la diferencia. Al igual que la mirada, hay diferentes tipos de sonrisa que puedes practicar y hacer para mejorar tu expresión facial. Sin embargo, vamos a enfocarnos en las siguientes. Este tipo de sonrisa es ideal para lucir y transmitir ternura. Este tipo de sonrisa suele ser y verse muy natural. Es el tipo de sonrisa contagiosa como cuando estás sonriendo a carcajadas. Este tipo de sonrisa consiste en una sonrisa demasiado sutil. Es el tipo de sonrisa que se utiliza para fotografías más serias como pasaportes, documentos o incluso eventos formales. Este tipo de sonrisa es más natural. Es el tipo de sonrisa que tienes cuando estás pasando por un buen momento. De nuevo, es importante que practiques frente a un espejo. De esta manera encontrarás la más adecuada para ti. Ya que hemos terminado con la parte de expresión facial, es importante que sepas que pose es lo mejor para ti. Respecto a tu rostro, puedes posar utilizando tus manos. Te dejaremos algunas referencias que puedes utilizar. Recuerda que cada vez que tomes fotos de tu rostro o selfie, puedes variar las fotos con estas diferentes poses. Practica y encuentra la pose adecuada para ti. Respecto a la pose de tu cuerpo, traemos las poses más utilizadas por los idols. Para lucir de una manera natural y relajada. Puedes practicar y recrear las poses hasta que las domines completamente. Esperamos que encuentres la oportunidad para seguir estos consejos. No te desanimes si no tienes buenos resultados inmediatamente. No puedes ser experto en un día. Simplemente practica hasta que encuentres la mezcla perfecta para ti y tus fotos. Muchas gracias por quedarte y ver el video. Esperamos que estos tips te ayuden muchísimo. Si te gustó el video puedes ayudarnos dándole like y compartiendo esta información con tus amigos. Por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!